Cómo presentarlo, ¿no? Sí, 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 venga, venga, venga Hola soy champote y digo ¿dónde vas? Hola soy champote y digo ¿dónde vas? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué bonitos todos! Están chupando, ah, bonitos No, no, no Bienvenidos, llega, chapote, a para todos ¡Bravo, chapote! ¡Chapote, chapote, chapote, chapote! Se ve contigo bien además ¿Cómo están? ¡Bien! Bien, bien, súper bien Muy bien, hermosa la casa, ¿eh? Muchas gracias Hermosa la casa, soy payaso Eso, por ahí anda aquí explicándolo Me dicen, era una monja tibetana No Esto es un payaso Sí, siguiendo las tradiciones del humor Sí Y chapote, siempre, nunca, con música ¡Mándame un baile, compadre! A ver Prende, capuchín A ver las palmas, ¿eh? A ver que se trajo Tito Swing Y la cosa suena Y la cosa suena ¡Chapote! Escovido 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 Ay Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom Dale, 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 dale Y la cosa suena ¡Chapote! Y la cosa suena Y la cosa suena ¡Ajá! ¡Acrovacia! 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 Chau, muchas gracias ¡Achá! ¡Chapote! ¡Chapote, no! Chicos, ¿era eso? Ya te fío No, ya está Ay, te agotaste No, antes, antes de la pandemia hacía mucho más Pero... Ahora estoy haciendo cortito Y sí, porque a todos ¿Tuviste COVID? No, polemica No, ni el COVID me agarró bien ¿Puedes creer? Pasa en el cole, pasa en el COVID Pasa en el saraprón No te puedo creer No va, que no, no te agarra ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Todo perfecto, todo perfecto Se viene bien con ustedes del lunes, ¿no? Sí, soy un tipo jocoso, me gusta No parece, mira, pero qué bien que lo disimulas Ok, bien, señoras y señores ¿Vamos a arrancar? ¿Sí? ¿Arancamos con el show? Llega el momento del circo Llega el momento del show ¿Sí? ¿Les gustan los malabares? Me encanta Ay, qué lindos son los malabares Me encanta Muy bien, atentos y no sé si acá hay mucho espacio Segurito A ver las palmas, ¿cómo dice? Eh, 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 eso Eh, eh, pa ¡Ala! Una ¡Alas! Dos ¡Y a las! ¡Tres! ¡Tarán! TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡Muchas gracias! ¡Todos queremos uno! Me muero. Y esperen a ver qué corcho más traje. Es como una caja de Pandora, Chapote. Es como una caja de Pandora. Ya mi tía Marita me había advertido de vos. Sí, sí, sí. Me dice, fíjate que hay uno de los dos que no se le entiende. No sabía cuál era. La maestra para Angachuli y su tía. ¿Cómo estamos con los tíos y los sobrinos hoy? No te puedo creer. Sí, sí, la Gordia es mi tía. Sí, sí, hemos visto una función junto con Víctor Dinazo que tenemos el YouTube. ¿Cómo es el YouTube? Víctor Dinazo, doble S. Ahí vos podés suscribirte. ¿Viste? Hay una campanita, no es barato. En realidad no sale nada. Me dice la maestra, la Marita, mi tía, me dice que la idea es llegar a mil. ¿Están en 533? ¿Llegan a mil? Sí, y hay una función gratis. Todos los personajes de Víctor. ¿Qué son dos? Ella dijo un asado en realidad. No. Sí, porque no sabe. Y si llegan a 1500 en un video hot, Ornella, mi tía, y yo filmo, creo. Ok. ¿Pero esto está chequeado? ¿Está chequeado que tengo que hacer un video hot? Decime quién está chequeado desde que empezó? Una cosa chequeada. No, no. Puede ser que no. ¿Los ganchos qué pasan? ¿Estaban chequeados? Bueno, bueno. ¡Chapote! Escuchame, Julia, la productora, ponete el YouTube de Víctor Dinazo, así lo mostramos al aire. Y está igualmente en el graph. Ahí, ahí, ahí. Chapote está acá. Chapote. ¿Qué, señores? A ver, wow. Acá tengo un Magic, un libro, ¿sí? Sí. ¿Cómo verán? Sí, es un libro para... A ver, las cámaras. Para pintar. Para pintar. Para colorear. Tipo mandala. Mandala. Exactamente. Sí. La magia llegará a este programa. Wow. Después de tantos programas, hoy llega la magia. Bueno, ya era hora. Ya era hora, ¿no? Sí. ¿Ves? Y acá estamos. ¡Hala! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Hala! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Se emociona! ¡Se emociona! ¡Ay, meneame! ¡Ay, chapote! ¿Te pasa lo mismo que a mí cuando escucho una canción que me gusta? Como que no puedo parar de menear. Ah, pensé que te pasaba lo mismo cuando tomaba. No, era lo de... Los cuadernos no lo jodían. Es que no sé cómo sos vos cuando... Es que no sé, no sé cómo sos vos cuando tomás. ¿Eh? No sé cómo sos vos cuando tomás. No, yo no tomo. Yo solamente gaseosa colla. Ah. Solamente eso. Sí, solamente para abrir... Se ve que la tía es la que toma. Ahí, mira, en la pantalla estamos viendo el YouTube de Víctor Dinazo, ¿eh? Ahí te tenés que suscribir. Víctor Dinazo. Ahí te tenés que suscribirte ese cartelito que dice suscribirme. Sí. Tiki, lo apretás, ¿veis? Ya hay video subido. Sí. Ay, lo acabamos de hacer en vivo. Ay, nos suscribimos en vivo. ¿Sí? Tiki, llegar a mil, ¿no? Vamos, vamos. Todos los seguidores... Ahí está la tía. Ahí está la tía. Ahí está la tía. Ok. Ahora. Sí. Más cosas salen de esa valija. Qué miedo. ¿Cuántas cosas hay, no? No se ve tan grande la valija. No tenés idea de lo que... Ahí hay dos pisos, ¿eh? ¿Qué? Alberto, pasame. Pasame los globos. Ahí está. Muy bien. Sí. Ay, tiene un nombre allá adentro. Sí, sí. Que le pasan las cosas. Ah, el asistente. Por favor. A ver. Aquí. A ver. Ay. Muy bien. Eh, eh, Nato. Acá, por favor. Ay. Estoy feliz de poder participar. ¿Ah? Estoy feliz de poder participar. Estaban todos interesados. Ahí está. Perfecto. Bien. Fuerte. Agárremelo. Eso. Muy bien. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. No lo cierro. No, no, no. Los colores de la bandera. Agárrense también. Muy bien. Todo preparado. Bien, Alberto. Bien. Yo podría ser el sol. ¿Eh? Podría ser el sol de la bandera por mi pollera amarilla. Dale, lo chequeamos enseguida. A confirm. A confirmar. Chapote, te ha llegado un mensaje que dice, ¡Genial esa magia! ¡Excelente! Muchas gracias, muchas gracias, mi amor. Pero este es... 28 pesos en la Galería Thompson. ¡No! ¡No! Es verde. Este es verde. ¿Qué es el color verde? Esperanza. Esperanza, esperanza. Esperanza. Esperanza que tenés que tener vos. A ver si ya dicen. Bien, bien, bien. Y acá abre la patita. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Y vos, hacemos los bracitos así. ¡Eso! ¡Maravilloso! ¡No! ¡No! ¡Ay, hijo de hijo de hijo de hijo! ¡Ay, 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 hijo de hijo de hijo de hijo! ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado que tenemos séptimo día, chicos! Tranquilo, tranquilo. Esto lo tengo bien planeado. Que hoy viene Cornejo y Yagastia, séptimo día, chicos. Tranquilos. ¡Levanten los globos más arriba de la cabeza porque no... ¡Ay, no! No. ¡Hame bien! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Esto sí que me gustaba, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobá, sobá! ¡Sobá, sobá! ¡Ay! Besitos, besitos, tíralo eso. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, mira, seguro, seguro! ¡Eh! de paso le llevas con mi hija chico si con la maestra no lo puedo hacer pero para eso este lo tenes chequeado o no? si este lo hacía en México yo por eso me vine no puedo no puedo volver concentrado voy por arriba ay no 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 muchísimo bien ay no 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 ay esposa no 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 ay no no yo tengo la tengo la bebé no me vas a dar con ese nos vamos a dar cuenta un poco vamos te estás pegando ya está te hace que no me voy porque querés otra no estoy concentrado si ay no 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 voy a besar a ella no 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 voy a besar oiga no tampoco te le he querido nena dejame la aguanto no yo te voy a pagar con su saco es cierto están todos ocupados los ochos ya se fueron en el ambiente que calor bueno vamos igual los tengo en el cogote vamos vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí ya le ama vos podés ya ay ay no se mueve 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 nada nada porque está todo suelto ahí ahora tienes que ver ahí está ouch 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 Me quiero como la bolivara Aca sigo Bueno, siéntate Me asustaste Víctor Que miedo tuvo Amadeo y Cirilo No, yo digo me va de un No El cuadro Nunca es tarde Chapote No, eso es lo que dice el cuadro Ay ¿Sabe inglés usted o no? Lo veo flojito ¿Sabe inglés o no? Sí, por supuesto, soy Claude Chapote Oh, Dios mío Estoy rompiendo el cuadro Oh, Dios mío Lo veo flexible, pero son los gajes del oficio No, no, no Gracias ninguno Como sanito, no como empanada Como decía el chogauch Y ahora, señoras y señores Llegó el momento Sí ¿De qué? ¿Cuánto queda? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo de productora Cinco minutos más A ver ¿Está por ahí o no? ¿Eh? Alberto, está ahí Alberto, pasame eso que te... Ahí está, muy bien Un poquito de magia ¿Sí? Porque la magia, señoras y señores ¿Sí? ¿Qué es lo que está? La gente tirando a los mares La gente tirando a los mares Mira como viene el mensaje Sí ¿No es cierto que Chapote tira cada dos por tres? El mensaje No tiren no a las pajitas No a los copotes Basta de eso que los animales en los mares se os contaminan Ay, muy bien Por eso, yo los voy juntando y los pongo todos acá Ay, muy bien ¿Sí? Entonces, los voy juntando Ay, no Y así, ya tengo un montón ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Wow, chicos ¡Qué callita! ¡Pedazo de caña, chicos! Le hace fuego a la rueda, además ¡Ey! 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 El baile del tipo, me gusta No, no llego tanto ¿Lo ponemos acá con la bandera? Hola, estoy ligado, buen día ¿Cómo hizo eso? Bueno, quedate ¿Dónde está? No, todavía no lo puedo creer Si era una bolsita chiquita ¿Qué sorbete también? ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 ¡Yo no toco nada más! ¡No, sí! ¡Venga! ¡Ustedes dos! ¿Y yo? ¡Y yo dos! ¡Y yo dos! ¡Y yo dos! ¡Esa quería que las amaran paradas! ¡Apanta! ¿Quién? ¡Yo, no! ¡Ese! ¡Ese para todo payaso le digo! ¡El que quiere pasar! ¡A ese le dicen que no! ¡Ajá! ¡De chiquita! ¡Ey! ¡De chiquita me repasaba! ¿Viste? ¡Bien! ¡Los quieren estar enfrentados! ¡Uno con el otro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Un poquito más acá! ¡Así! ¡A la espalda! ¡Sí! ¡Se toman los hombros! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ustedes son! ¡Ladrillo y teja! ¿Ok? ¡Ladrillo y teja! ¡Bien! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Ladrillo! ¡Teja! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Ladrillo! ¡Teja! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Tómense la orejita o doble cada uno! ¡El loble! ¡El loble! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Esto hace mucho que no lo hago! ¡Va un salto! ¡No! ¿Vas a saltar? ¡Sí! ¡Voy a caer en tus brazos! ¡Hornera! ¡Hala! ¡Una! ¡Hala! ¡Dos! ¿Vamos? ¿En los brazos de ellos? ¡No, no, en los tuyos! ¡Hace así! ¡Recibilo! ¡Recibilo! ¡Vamos! ¿Vos querías participar ahora? ¿Participar? ¿Tenés algún problema? ¡Recibilo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo se pone? ¡Esto es tergopón! ¡Ah! ¡Soy así! ¡Esto es un hormonón de ese! ¡Como Fuma! ¡Pero sí! Me parece muy alto, no es por tu contextura... ¡Horne! ¿Vos querías participar? ¡Ahora te la aguantas! Bueno, chicos... ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Incimo lo peor es que tomo un poco! ¡Me ve doble! Me ve tío... Entendemos el cuádruple. Es que no tomé la mediatana. A la una. Sí. A las dos. A las dos. Y a las... Tres. ¿Vos sos? Ladrillo. ¿Vos sos? Teja. No tengo los dos ansios que he robado las orejas. ¡Bravo, champón! ¡Genio, genio! Y ahora vos querés participar. ¿Vos sos participar? Ay, ¿en serio? ¡Vení! ¡Ay, por fin! ¡Chico! Ella estaba esperando. No lo puedo creer. Llegó el momento del pastelazo. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Vos querés participar? No, no, pero es que escúchame. Mirá el trabajo que ha hecho la gente de Amelie para que vos me pegues un tortazo en la cara. No, no, no. No, no, yo no dije que te apagás. Nadie te dijo que... ¡Solita! ¡Ah! Muy bien. Es como la soda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién lo sacudió? Sí, sí, sí. ¿Esto por qué? ¿Es tradición? Sí. Chapote está cumpliendo 30 años de payaso. ¿30 años? 30 años. Empezá los dos. Entonces, todo atravisado y payaso, festejar con un pastelazo. Y lo voy a celebrar también. El 5 de diciembre, ¿estás invitada? Ya está a tu asiento en el Teatro Quintanilla. ¿En serio? 5 de diciembre, 6 de la tarde, festejo los 30 años. ¿Sí? Ay, me encanta, re estoy. Y ahora vamos con el pastelazo. Sí. Que vas a tener el honor de propinármelo. A mí. O tenga algo, o sea... ¿A la cámara? No, no, a mí. A la cámara no. A mí. Bien. ¿Pero estás seguro esto? ¿Está chequeado? Ya lo dijimos. No hay nada chequeado. Ok. Sí, desde que empezó el pará. Bien. Voy a correr un teléfono. Pero es que me da miedo lastimarte, chapote. No, no se lo despacio. Es muy fácil. A que te dé. Claro, sí, ya me conté, mi tía. Sí. Sí, sí, se está haciendo ver el cubito dorsal. Le pegué la cola, sí. O sea, la idea es que me pegué el pastel, no que me saqué la nuca. Ok. 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 Bien. Pero a ver, simulamos. Se ve muy estimuloso. ¿Querés que lo hagamos yo primero? No, no. ¡Rofre, yo primero! Que se quita la nariz, por las dudas. Pero la nariz no te la tenés que sacar. No, no, no. Tranquila, tranquila. Obrera, tele con todo. Te aseguro, te tengo que tirar. Esto es la cara. Chicos, no es muy difícil lo que estoy tirando. Pero es que yo no quiero corroborar. ¡Korstack! Obrera, es muy difícil. Porque, por favor, pueden llamar por teléfono. Obrera, dale un... Obrera. Vamos a ver un tutorial. Con todo. Vamos a ver un pastelazo. Con todo. Chicos, mis sueños... No, no dolor. No. No dolor. No, no. Bueno, dale. Siempre quise hacer esto. ¿Estás me boteando un poquito? ¿Eh? ¿Estás me boteando un poquito? ¡Ay, ay! ¡Es porque eso nunca me bote! Pero dijo mi tía que si después querías jugar conmigo al robo del calamar. ¿Con vos? Pero yo lo hago. No. No, no, dale. Pensé que no me llamaba la madre a dormir. No. Dale. ¡A la cuenta de tres! ¡Ala! ¡Una! ¡Ala! ¡Dos! ¡Y alas! ¡Tres! ¡Uno! Pero tenía que hacer eso, ¿no? ¡Impicable! ¡Y tampoco era! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡No era la extradición de que el payaso devuelva! ¡No! ¡No! ¡Así más! ¡No! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa!